Internacionales Peruanos Que cultivan lo nuestro en Estados Unidos Orquesta Super Huracán del Perú Eusebio Cano Y Virgilio Lozano Marca Huerta Marca Chupa Marca Chavor ¡Habran! ¡Habran! Así baila Félix Vilcacoma, Máximo Santos Eso son sí Al cacho para que aún había sido la suelita Pero eso no ha tenido a cañar cuando lo pagará Al cacho para que aún había sido la suelita Pero eso no ha tenido a cañar cuando lo pagará Vive la vida Raúl Colqui Y sea una llorandita Fuertecita Vamos a la ranza Allá nuestra chacrita Que nos bendiga el apóstol Santiago Vamos a la ranza Vamos a la ranza ¡Vamos a la ranza! ¡Aspéjate! 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 Del Perú, de Eusebio Cano y Virgilio Gozano, y este lindo Santiago para todo el Valle del Mantaro. ¡Vamos a Eusebio Cano! ¡Virgilio Gozano! ¡Vamos a Eusebio Cano y Virgilio 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 Gozano! ¡Vamos a Eusebio Cano! ¡Eusebio Cano y Virgilio Gozano! ¡Vamos a Eusebio 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 Cano y Virgilio Gozano! ¡Aquí está la revancha! ¡Aquí está la revancha! ¡Vamos a Eusebio Cano y Virgilio Gozano! 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 ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta, mi chiliposa, cocina mejor que tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí están los peruanos Bailando su santiago ¡Fuera, fuera! Ahí vienen los hermanos Teófilo y Manuel Aldama Bailando su cervecita ¡En Utah! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! Arriba el Perú Arriba nuestro Taita Shanti Si una se va, otra vendrá La ley de la vida, la ley del amor Arriba nuestro Taita Shanti Si una se va, otra vendrá La ley de la vida, la ley del amor Arriba nuestro Taita Shanti Enrique de la vida, la ley del amor Arriba nuestro Taita Shanti Arriba nuestro Taita Shanti Tengo mucho cariño para Bernardino Selva Arriba nuestro Taita Shanti Arriba nuestro Taita Shanti Arriba nuestro Taita Shanti Arriba nuestro Taita Shanti De la Orquesta Internacional Super Huracán del Perú Eusebio Cano Y Virgilio Lozano Orgullo de los Peruanos en Estados Unidos Arriba nuestro Taita Shanti 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 Si tu mismo me enseñaste Tu me enseñaste ya a mentir Todo lo aprendí a decir Que cara me reclamas Si tu mismo me enseñaste Si ahora me díseme bien Abrazos de otro cariño Aquí no se cueste la verdad Si todo lo aprendí a decir ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Héctor Porta! ¡Mi señora de Jamprita Porta! ¡Eso! ¡Vamos Héctor Porta! ¡Aquí gozamos, así bailamos! ¡Eusebio Cato! ¡Virginio Lozano! ¡Vamos Héctor Porta! ¡Aquí gozamos, así bailamos! ¡Eusebio Cato! En Estados Unidos Existen grandes músicos huancallinos Ellos conforman la orquesta internacional Super Huracán del Perú Y siguen tocando Lo que les gusta a todos los peruanos Bájame la botella Seguí el Cochachi Antonio Pacha Nos vemos en Utah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos gozando, bailando, recordando a la Santa Tierra La herranza del 25 de julio Y la bendición del patrón Apóstol Santiago Para todos los huancainos Y la bendición del patrón Apóstol Santiago Apóstol Santiago Que lindo Santiago Se escucha mejor en Estados Unidos Con la Orquesta Internacional Super Huracán del Perú Añorando nuestra patria ¿Cuánto volveremos? Añorando nuestra patria Con cariño y amor para la internacional e interesante Con cariño y amor para la internacional e interesante Con cariño y amor para la internacional e interesante ¡Vamos, Félix Pintia Poma! ¡Máximo Santo! ¡Arriba, Junta! ¡Aquí está! 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 ¡Vamos, Félix Pintia! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Márenzo, vení, sosso! ¡Italia Castanera y el sancheró de vosotros, Nani! Si no cuentes, si no jalas, si no soltas, si no subes ¡A la bateadera, guadita! Si no cuentes, si no cuentes, si no subes Te voy a encontrar debajo de la cama, buscando mis zapatos viejos ¡Veamos! 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 ¡En Perú! ¡En Perú! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡En都有! ¡Enzi円! ¡En derecha! ¡Eusebio, Virgilio, Eloy, Héctor, Juvenal, Noé, Agustín y Wilmer! ¡Un grupo de peruanos! ¡Grandes músicos! ¡Que hacen patria e historia en Estados Unidos! ¡Dos amores! ¡Uno para el gasto! ¡El otro para el gusto! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Nunca se olviden de Juan Caño! ¡Nunca se olviden de Juan Caño! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Vamos, Hugo Hidalgo! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Ariteta Kiri! ¡Ariteta Kiri! ¡En el Vilcapoma! ¡Germán Mesa! ¡Ya pues! ¡Esa cajita de cerveza! ¡Vamos, Hugo Hidalgo! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! 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 ¡La gran serenade del 24 de julio! ¡Y le manza en todo el valle! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Vamos, Hugo Hidalgo y Ariteta Kiri! ¡Vamos, Lourdes! ¡Salud con el calientito! ¡Vuelvo a Jaichondo! ¡Sí, Lloro! ¡Javier Lozano! ¡Encidro Lozano! ¡Siempre como al callo! ¡Vamos, Héctor River! ¡Methi Rivera! ¡Tú también! ¡Edítelos antes! ¡Cuándo te veremos! ¡Ah, Vuelve! ¡Esa vueltecita! ¡Salucha, salucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la más grande de Huancayo, Santiago, con la Orquesta Internacional Super Huracán del Perú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, así, hermanos compatriotas! ¡Sigan luchando y vuelvan pronto a nuestra patria! ¡Qué dicen Tobis Ordóñez y Jaime Bernardo en Utah! ¡Para todas las mamitas lindas en la zona argentina del Canipaco! ¡Cómo las queremos! ¡Cómo las recordamos! ¡Habamos! ¡Así, así, ya! ¡Ajá, ya, 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 ya! En los saxos, Eusebio Cano, Virgilio Gozano, Eloy Pesa Llorando, sufriendo, te quedarás, porque yo ya me voy con el grito Llorando, sufriendo, te quedarás, gozando, bailando, yo me iré ¡Luego te vas a arrepentir, guantla! ¡Luego te vas a arrepentir, guantla! ¡A ti toca lo que es internacional, super huracán del Perú! ¡Orgullo a los peruanos en Estados Unidos! ¡Sin llorar, Catalina Porta! ¡Siempre para el Caribeco! ¡Esa puentecita! ¡Sigamos gozando, sigamos bailando! ¡En Estados Unidos y en el Perú! ¡Vamos Raúl Vilches! ¡Rumbo a Vilches! ¡Señora Edita Vilches! ¡Aspita! ¡Ay, ay, 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 Pásate corazón Teita Shanti Ya nos vamos, ya nos vemos Ronda en Huancayo A Xvita Abajo en Azvaya Lourdes Que rico Chacatán En el estilo de orquesta internacional Super Huracán del Perú Ronda en Huancayo Distribuyendo Chacatán, 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 chacatán Isidro Lozano, Maura Porta Zapateadito, como en la Santa Tierra Que bailen todos peruanos en Estados Unidos Con prosa, con estilo ¡Ese zapateo! ¡Hace mucho corazón! ¡Hace mucho corazón! ¡Hace noche! ¡Hacaremos! ¡Hace mucho corazón! 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 ¡ Y para todo el Perú Desde Estados Unidos de Norteamérica La Orquesta Internacional Super Huracán del Perú ¡Cada! Me dices de luz adicto, pero así me quieres Así me amas, así lloras por mí ¡Vamos, Wilmer Conotel! ¡Señora de Liby Banco en California! ¡Aquí está, guay! 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 Vamos ahora Zapateadito De puntita con el taco Orquesta Super Huracán del Perú ¿Cómo lo querías tú? ¡Asaña Alta! 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 ¡Vámonos a charla! ¡Asaña Alta! 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 ¡Ay mi Corpsola! ¡Ay mi corazón Sisto! ¡Tengo cáncer de amor! ¡ices porque! ¡Y es por sí! ¿Quién me sanará? ¿Quién me curará? 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 Para todos los mentirosos Hay que saber diferenciar Quienes engañan Y quienes son sinceros Así como tú, patrocito ¡Vamos Modesto Macha! Y María Lozano ¡Juancaín nos toca la pista! ¡Juancaín nos toca la pista! ¡El Orquesta Super Huracán del Perú! ¡Cómo lo querías tú! ¡Gracias! 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 Aquí está la Orquesta Internacional Super Huracán del Perú De los Maestros Eusebio Cano y Virgilio Lozano ¡Con cariño para Estados Unidos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca, aca, aca, aca! ¡Aca, aca!